Pasamos a las propuestas de Dona Aurewi. Dona Aurewi es básicamente conocida como la autora del manifiesto para Cyborg. Es considerada como una de las madres del ciberfeminismo, no obstante ella misma muchas veces no se declare ciberfeminista. Es una bióloga que se ha dedicado también a la cuestión de la epistemología. Básicamente uno de los límites que podemos ver y que yo creo que a través de Dona Aurewi se recupera bastante en algunas visiones postmoderno, en el empirismo postmoderno, así en abstrato, es el hecho de que no hay un intento de asunción de responsabilidades por parte de los investigadores. Y Dona Aurewi lo que hace en su trabajo es reatribuir las responsabilidades en primer punto a las y los investigadores. O sea, lo que estamos en su visión, todas las personas que están produciendo conocimiento, en el momento en que lo produce, tiene que ser consciente que su producción tiene unos efectos. ¿Esto qué significa? Que lo que hace está políticamente situado. Al producir conocimiento es una acción política, ¿vale? Que tiene sus límites, tiene sus posibilidades, pero es así. Y si lo estamos reconociendo, podemos ponerlo en cuestión, ¿vale? Otra de sus propuestas es la cuestión de los conocimientos situados y parciales, ¿vale? Como vemos aquí, en este trabajo, cuando habla de los conocimientos situados y parciales, entra directamente en debate con la propuesta de Arding. Crítica bastante fuertemente esta visión romántica de los márgenes y dice, no, los márgenes, a mi entender, no producen un conocimiento superior. Los márgenes producen un conocimiento parcial y situado como de cualquier otro lugar. Lo importante no es situarse en los márgenes para producir un conocimiento más puro, sino es explicitar el propio posicionamiento, la propia locación en cada momento para que los demás puedan interpretar lo que estamos diciendo, ¿vale? O sea, si yo hago a alguien una descripción de esta aula desde aquí, o la aula desde ahí atrás, haré una descripción completamente diferente. Si yo lo hago a alguien que no está viendo dónde estoy, le propongo esta descripción, por ejemplo, hago una descripción al famoso extraterrestre que viene aquí, que siempre se utiliza, ¿no? Y que no sabe nada y que es un extraterrestre ciego, que oye pero no entiende dónde llegan los rumores, yo le describo desde aquí como sois, o le describo desde allá como soy, ¿vale? Si yo le estoy diciendo a priori que hay dos lugares, que yo estoy situada en uno o en el otro, su interpretación o su creación imaginaria o su representación, que será lo que le estoy diciendo, tendrá un sentido. Si yo le estoy ocultando cuál es mi posicionamiento, podrá creer que la única visión posible es la que le estoy ofreciendo, ¿vale? Esto es lo que ha hecho históricamente la ciencia. Decir que la única visión posible de la realidad era la que estaba ofreciendo en base a unos paradigmas interpretativos muy específicos, ¿vale? Lo que propone Don Arague es, no, declaramos de dónde miramos, cómo miramos y por qué estamos mirando. Y quién, nuestras interlocutoras, serán en grado de interpretar y opinar sobre nuestra mirada, ¿vale? La tercera cuestión es la cuestión de la objetividad feminista. Su tercera propuesta es, nuevamente, de no todo vale. Tenemos que llegar a definir criterios para entender cuáles partes de nuestra creación de conocimientos son válidas o no, ¿vale? Esta objetividad feminista no es algo que esté inscrito y que podamos decir alguien es objetivo desde el punto de vista feminista si hace A, B, C, D, y es así, ¿vale? Sino es algo que tenemos que ir construyendo poco a poco. La coherencia y la explicitación de todas las características que nos guían es uno de los elementos que permite la objetividad feminista. Aquí hay unas preguntas que se hace una autora, creo que es, no sé si es indiana o pakistana, que ahora está en el medio de Kumbhavnani, que se hace, por ejemplo, para intentar reflexionar sobre si sus investigaciones pueden ser consideradas objetivas desde el punto de vista de feministas. Las preguntas son si se ha conseguido, no están inscritas dentro de la noción de dominante de desempoderamiento, o sea, si nuestras investigaciones no están desempoderando las personas con las que estamos trabajando o las realidades con las que estamos trabajando, si nuestra mirada no es de alguna manera colonizadora, si hemos problematizados las mismas políticas relacionales de la investigación, por ejemplo, el discurso que siempre cuando estamos haciendo una investigación tenemos un poder como investigadoras, que no lo podemos negar, lo estamos poniendo en juego, este poder dentro de las prácticas relacionales, y con cuáles debates sobre las diferencias son tenidos en cuenta, o sea, hemos tenido en cuenta todas las diferencias posibles, las hemos puesto en juego, etc. Obviamente, estas preguntas son solo preguntas que con Kumbhavnani se hace después de haber reflexionado, no quieren ser las preguntas finales que todos se tienen que hacer para que sea objetiva desde el punto de vista feminista. Bueno, ¿cuánto hace que estoy hablando? ¿Me lo sabéis decir? Son las... Ocho menos cuartos. Ocho menos cuartos, vale. Bueno, si queréis, a ver, yo ahora os doy la última diapositiva, luego he traído una parte de ejemplos, pero a mí me gustaría más dejarla, si acaso os la paso en el aula, porque me gustaría más que hubiese debate, ¿vale? Pero si luego no habláis, pues bueno, pero yo espero que habláis, ¿eh? Bueno, básicamente, esto un poco es el recurrido que quería hacer en esta presentación, y hacer o ver, como desde mi punto de vista, es fundamental la redefinición no discriminatoria del proceso de producción de conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Por esto también hemos hecho este seminario para reflexionar colectivamente sobre lo que pueden ser las metodologías de investigación feminista. Y por esto este seminario no se ha realizado simplemente a través de lo que son las charlas magistrales en que expertas explican las metodologías, sino que quiere dar mucha importancia a la parte que son las sesiones de recerca, porque en realidad las personas que han aplicado metodologías feministas no pueden explicar su experiencia, pero el intento y la cosa que creemos que es muy importante es que en realidad cada una de nosotras puede corporezar metodologías feministas en sus investigaciones y para corporezarla que un espacio colectivo de debate analítico sobre lo que se está haciendo es extremamente útil. Por esto la idea no es crear nuevas escuelas o crear nuevas metodologías rígidas que sustituyan a otras, sino es ver cómo dentro de lo que son nuestras experiencias diarias de investigación podemos ir aplicando y con qué matices podemos ir aplicando estos llegados de la epistemología feminista y también transformándolos que no es que nos tenemos que quedar ahí sino que tenemos simplemente que intentar ver hasta qué punto nos sirven cómo los podemos transformar y qué es lo que nos puede servir qué es lo que podemos desechar reconociendo obviamente que muchas de estas cosas no surgen de la nada y no son sólo utilizadas en un espacio feminista el otro día estaba hablando con una amiga y me decían claro pero por ejemplo el hecho de que se haga en una investigación una producción colectiva de conocimiento automáticamente implica que es feminista y yo dije no para mí no como tampoco todas las investigaciones feministas tienen por qué hacer una producción colectiva de conocimiento o sea hay diferentes maneras y diferentes corporizaciones las técnicas no son de por sí suficientes para definir la ontología con la que hemos trabajado la visión política con la que hemos trabajado y todos los pasos que hemos hecho ¿vale? y entonces no hay perdonad una receta que nos pueda poner a salvo y podemos decir vale ahora lo sé yo he aplicado la metodología feminista y no hay errores sino es intentar paso a paso hacer lo que podamos la manera que podamos y confrontarlo todo el tiempo y ponerlo en duda todo el tiempo y ver de hacerlo siempre un poquito más digamos más mejor no se dice que era feísimo ¿no? pero bueno más mejor bueno yo creo que dejaría espacio para el debate ¿no? ¿no? ¿no?